Un saludo a los de atrás, saludos Yo jamás lloré, yo jamás lloré, yo jamás lloré Yo vivía, muy bien Hasta que Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegría, de la belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Te soy muchas cosas más Yo jamás lloré, yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, muy bien Hasta que Me conocí Una cajita para llevar Y una vida con dolor Me teniendo muy feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí